Esta noche bailamos dice... Arriba Chinatla Arriba el Bronx no mayor Con la familia Calderón Esta noche para Ana Leila Es un 16 Primavera Esa noche Sa, 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 sa Yo que suena suave Como dice... Que suena perrono Alemán Este presente Esa noche Puro Tumbalero Puro Tumbalero Dale Venga La frase es loca Dice... Su, 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 super Lat, 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 latino Tumbalero 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 Gracias por ver el video.